Somos el objetivo de todas las voces de la derecha, somos el objetivo de las voces disidentes, somos la primera fórmula presidencial y los ataques vienen feroces, ¿no? Y estamos... ¿Esperabas eso? Bueno, yo esperaba de que... y espero más ataques. Nosotros ya lo tenemos contabilizado y estamos esperando más ataques. Entonces, la verdad se impondrá y nosotros estamos focalizados en desarrollar una campaña donde vaya al reencuentro de nuestro país, donde vaya a la empatía entre nosotros dentro del país, a integrar a una fuerza social de 3.5 millones de salvadoreños y que tengan una vinculación más estrecha a la nación. Entonces, en ese sentido, ese es nuestro enfoque, esa es nuestra ruta y ahí nos vamos a mantener. Sí, te hacía esta pregunta y con esto cierro porque no puedo... Esto es porque primero, la persona que hace el señalamiento ha sido expresidente de la República y además miembro del EFUNELDN, ¿verdad? Y segundo, ¿por qué hace un señalamiento categórico en cuanto a imputarte la comisión de EFUNELD? ¿No vas a ejercitar ninguna acción? Bueno, esas son todas las posibilidades que se presentan ahora, ¿no? Primero que presenten pruebas y me invito al señor presidente que venga aquí o nos podemos ver en Washington, en Los Ángeles o donde él considere para que presente sus pruebas y por ahí comenzamos. Luego podemos, con el equipo, digamos, legal, revisar qué tipo de acciones legales podemos también tomar.